Nuestras decisiones hacen la diferencia. Yo sé que quiero. Quiero un Ecuador unido. Quiero un futuro mejor. Por eso, hoy decido que voy a votar. Porque mi voto decide el futuro del Ecuador. Y el tuyo también. Ejerce tu derecho al voto ese domingo 20 de agosto. CNE. Tu voto decide. Encuentra más información en www.cne.gov.es Ese.